...nadando con los bañistas. También en Florida un dron grabó como en aguas poco profundas, los manatíes se acercaron a unos bañistas para jugar con ellos y compartieron pues un chapoteo. Sí, Alfonso Yoki, la verdad es que en estas imágenes me aterran. ¿Por qué? A ver, yo no sé si son los manatíes los que se acercaron, pero pondría la mano en el fuego, que son más bien los humanos los que están acosando directamente a estos animales. Recordar que son... Pero tocan pie, ¿eh? Tocan pie. Es que son animales que son muy sensibles a las temperaturas. Entonces, cuando el agua está fría, pero muy sensibles, me refiero que aunque los veamos así, se les llamen vacas marinas, no tienen la capa de grasa que tienen los cetáceos para protegerse de las temperaturas más frías, sino que estos animales son muy sensibles a la bajada de temperaturas, así que cuando hace frío se acercan a la costa a unas urgencias de agua caliente para que no les vean afectados. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí entran, pues interaccionan con los humanos. Aguas muy poco profundas y sí que es cierto en algunos lugares que hacer snorkel con estos animales se puede hacer. Hay ciertas críticas, pero muy, muy regulado. Jamás debemos acosar así a estos animales. O sea, para ti se acercan demasiado los humanos. Totalmente. Son especies protegidas, están amenazadas, así que hay una regulación y unas normas muy estrictas, así que estas imágenes sí han sido denunciadas. Seguramente cualquier persona que pueda ser identificada será sancionada seguro. Pero les puedes crear estrés. Claro, totalmente. Sí, sí, les estás molestando. Aparte que les estás haciendo gastar una energía que no es necesaria. Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo juraría que ha sido el manatí el que se ha metido en zona de bañistas, no los bañistas en zona de bañistas. Porque aparte es lo que tú dices, tocan, tocan. Tengo el deber de defender a los que no pueden hablar. Sí, bueno, pero es aquí, están cerca de la orilla. Y esta cigarra, después de unas siestas, ha despertado tras 17 años.